Hey que tal amigos como van todos bienvenidos al canal en este nuevo video les vengo a explicar por donde pueden ver el partido entre Paraguay contra Colombia que se juega hoy a las 5 horas Colombia o a las 6 horas Paraguay entonces una vez a esta hora a las 5 en Colombia o 6 en Paraguay pueden entrar a Caracol o también a Tigo Sports que en cualquiera de estos dos canales estarían transmitiendo el partido para que lo vean y bueno amigos eso fue todo espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo video chao chao